Tengo vacaciones, voy todos los días a las 8 de la mañana a la casa de mi mamá y voy a entrar con mi cafecito y tengo un hermano que es maculaude pero se encuentra transportando bebidas porque se fue para Chile abandonó el país, está en Chile y cada vez que me escribe me dice hermano, pues vaya todos los días a tomarse el café con mi mamá y con mis hermanos así que un aplauso a todas las personas que lo hacemos y que para la pobreza voy a presentar a la autoridad de la UNEFA el Magister Jesús Orlando Reyes Hernández Magister en Tornología Educativa Licenciado en Gestión Social CSU de Mantenimiento de Equipos Mecánicos Diplomado en Competencias Pedagógicas ahorita, hoy en día cargo de la Coordinación de Extensión Universitaria de la UNEFA Bienvenido Seguimos en esta mañana la majestuosa la espectacular y ahora le corresponde a la señora respeto Ilsa Andreina Galíndez León voy a leer una resumen curricular porque ella es egresada de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez Núcleo Cano como licenciada en Administración de Empresas mencionó Administración de Empresas con culminación de carga académica y en proceso de tesis de la maestría en gerencia de recursos humanos en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada con una especialidad como tasador profesional avalado por el Colegio de Ingenieros de Venezuela Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos actualmente cursante del cuarto en la Escuela de Derecho de la Universidad Fermín Toro en la actualidad en la ciudad de Lara, Parque Cimento con un récord académico de 18 puntos siendo el más alto de dicha carrera un aplauso para Tiene 14 años desempeñando diferentes funciones tanto en la Administración Pública como Privada Sus últimos cargos fueron como Gerente General en la Corporación de Seguridad Tecnológica Huaycaipuro con sede en Cabudare, Parque Cimento teniendo su cargo personal aproximadamente de 5.000 personas entre hombres y mujeres en la Asociación Cooperativa Huaycaipuro 5.563 bajo el cargo de Gerente de Recursos Humanos desarrollado todo lo que concerniente a este ramo siendo ambas empresas de su familia logrando un éxito de seguridad tecnológica a nivel nacional estuvo por 7 años consecutivos en la red de tienda del pintor desarrollando funciones administrativas así su propia formación en el ramo arquitectónico en el mismo tiene una formación especializada por Rosica de Venezuela bajo el número 3042 para determinar fallas de las bases de las construcciones civiles por su desempeño en proyectos factibles agropecuarios tiene cuatro proyectos aprobados por el Ministerio para la Economía Popular MINEP en donde están el maíz, hortalizas, ganadería y conejos con cinco reconocimientos en diferentes categorías con certificado del Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara por su valiosa participación en la actualización profesional tributos y costos bajo el número 4.434 con dos certificados de círculo de realización personal bajo el número 006829 asistente computarizado en el CIES bajo el número 370-443-CA técnico empresarial laboratorio número 1.269-81-87 componente docente del INSE bajo el número 74-51-79 colegiado como taso profesional por el ESPIA número 2.254 colegiado en CLADEC bajo el número LAC 07-45.577 hoy en día está casada con el técnico en telecomunicaciones el señor Samuel Elías Chirino Benavente se me hizo por ahí está al final y con su hija el cual lleva por nombre Andrea Daniela Galiste quien es una de las protocolos felicidades también actualmente ayuda a impulsar a la creación de la delegación del eje occidental del colegio licenciado en administración del estado de Calabón fuerte el aplauso para recibir entonces a la segunda ponencia a cargo de Ilsa Andreina Galistes de León hola ¿cómo están? sí hoy vamos a hablar de la era digital y él estaba diciendo del TIC ¿y qué? tecnología información y comunicación y que no puede traer ella fácil una comodidad en nuestro ambiente laboral una comodidad en nuestro estudio sencillamente facilidad comodidad rapidez y ahorita aquí en Venezuela con los satélites que tenemos y con las plataformas instaladas en cada uno de los sitios universitarios así como también en algunos liceos y colegios ahí aprovechando ya va ya va que creo no sé si es que los lentes no me ayudan ya va licenciado licenciado eso es la tecnología todo una emoción una vibra yo ahorita estaba casualmente hablando muy tranquilamente pero aquí resulta que estaba mi irsa virtual dándole la clase a ustedes ¿qué tal? el TIC tecnología información comunicación fácil muy fácil pero me pregunto ¿qué habilidades nos trae esta era digital? comprender amigo le voy a decir una cosa mi compañera hace rato le habló del miedo muchos tenemos miedo de venir a agarrar una laptop una tablet un móvil porque y si lo dañamos y si no y si resulta que lo desprogramamos no señor ¿por qué los hijos de nosotros si no le tienen miedo a la tecnología? porque ellos nacieron en esta era ellos son los verdaderos tecnólogos ¿y nosotros vamos a quedar atrás? ¿verdad que no? imposible entonces comunicación creatividad ya van a ver unos programas de muchos que hay información y pensamiento conocimiento ciencia y tecnología programación vamos a empezar a programar nuestra amiga Carolina lo decía somos todos administradores vamos a empezar a programar y hoy los felicito a todos ustedes porque hoy ustedes son los emprendedores emprendimiento nosotros somos emprendedores lo dije hace rato acá en Venezuela tenemos satélites ¿por qué no aprovechar? casa de estudio con diferentes ahorita no me viene casa de estudio con diferentes perfecto plataformas gracias colega gracias diferentes plataformas y no nada más en lo que es universidades sino liceos y colegios les voy a decir una cosa que de repente ustedes no saben yo poco hablo en público y por eso estoy nerviosa sin embargo yo hablo es virtual bienvenido mi gente al estado Lara mi esposo gracias por grabarme aquí tenemos los equipos los normales viejos que muchos de nosotros tenemos los que los llamamos gallicos pero eso no sacan la pate para robar ¿verdad que sí? no pero ahí están pero tenemos los equipos nuevos en redes ¿por qué? le tenemos miedo a esa tecnología muchos de ustedes tendrán los mal llamados móviles inteligentes le voy a decir el por qué yo le digo mal llamados móviles inteligentes ellos no son los inteligentes los inteligentes somos nosotros porque si usted tiene un móvil y usted no sabe las herramientas que tiene ese móvil él solo no se va a venir a decir todo ¿quién lo va a hacer? nosotros señores empresarios sabía que ustedes de su móvil podían imprimir sus planillas de señal su planilla FAO su planilla INSE estudiantes sabía que ustedes se inscriben y por su móvil podían imprimir su planilla de inscripción o preinscripción ¿cómo? de una manera fácil y conexión inalámbrica cable USB o sencillamente ¿qué será? sí señor y estamos en Venezuela Dios no hay que tenerle miedo no digan ay pero es que aquí no porque yo todos los días trabajo de manera virtual nuestro equipo conocido Excel World Photoshop y lo que siempre usamos es lo que es nuestro teléfono ay que por nos gusta chimiano pasar un fail un twitter un sky pero ¿por qué no vamos a aprovecharlo de manera empresarial? porque para eso estamos el año 2017 empieza acá Venezuela las presentaciones en pres pres y viene a sustituir lo que es el Powerpoint señores estudiantes tienen que empezar a conocer esta herramienta es fácil se puede juntar por medio de Powerpoint se puede juntar por medio de Word PDF se puede trabajar directamente solamente en ella es descargable se puede mirar por link así de fácil es pres ustedes se preguntarán bueno porque ya no lo trajo así no yo quiero que ustedes lo hagan y ustedes me lo manden a mí para ver si ustedes de verdad fueron emprendedores en hacer eso es una tarea bien ¿quiénes lo utilizan? estudiantes ejecutivos entes gubernamentales amigos familias profesionales todas las personas porque de hecho aquí tengo mi mamá 72 años como le encanta estar en fe claro toda la familia en el extranjero ese es su vis te amo madre comenzamos video presentación aquí tengo una herramienta que es el novio y Iskra o madre de hecho yo lo uso mucho como podrán ver porque yo doy mis clases de esa manera y les voy a decir una cosa son gratuitas estas herramientas aquí en Venezuela son gratuitas o sea no hay excusa entonces ¿por qué no atrevernos? jóvenes empresarios aquí en el joven empresario es muy talentosa ¿por qué no atreverse a hacer sus publicidades? estudiantes profesores aprovechen esas hablas virtuales Dios no las dejen ahí en estos momentos a mi esposo por cierto como que se le cayó la conexión porque ya vi que bajó ya vi que bajó la tabla y es muy triste por mis colegas allá en Marquisimeto que me vieron a mi teca amigo porque la video presentación es en tiempo real tecto en tiempo real sí señor resulta que yo ahorita estoy aquí yo tenía que estar hoy en Marquisimeto haciendo esto mismo ya por lo menos me mandan a dar las orejas eso ténganlo por seguro pero entonces dígame si usted es joven empresario usted tiene que resolver pero usted tenía que llegar a Chile no pudo llegar factor X usted va a esperar el siguiente boleto de avión no mi amor aquí lo tiene habla con sus socios por medio de videoconferencia usted no en estos días una colega me estaba diciendo que hubo una catástrofe a nivel de incendio en X parte de aquí de Venezuela y resulta ser que el presidente de la corporación que se estaba incendiando estaba en Dallas y no sabían qué hacer la gente decía pero es que no tenemos el permiso del presidente del ING ah bueno hubo alguien que dijo que pero tenemos la tecnología ¿qué pasó? vamos a hacer una videoconferencia vamos una verru rueda vamos y así fue y le dijo no pueden esperar por mí hagan lo que tienen que hacer porque tienen que salvar vidas así de fácil es nuestra tecnología sí señor páginas online la gente a veces le da miedo y dice ay no las páginas online pero eso me da miedo no señor yo tengo mi página online yo vendo también soy comerciante es como lo decía allí el presidente nosotros nada más no somos administradores porque nosotros somos prácticamente a mi teoría sería tores porque yo soy mamá yo soy esposa yo soy hija yo soy hermana yo soy colega yo soy amiga yo soy humana y también tengo que tener mis otros ingresos los invito crean sus crean sus páginas online agarrar la conexión ya 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 lo digo ¿por qué? porque esta herramienta no es nada más a nivel educativo nosotros podemos hacer nuestro perdón y tener nuestra publicidad tiene una dos y hasta atrás y hasta tres láminas les digo se puede imprimir tiene diferentes maneras de cómo realizar sus diseños y prediseños y que necesitan correo y su contraseña y un buen obviamente wifi entonces para ir culminando nosotros vamos llenando y llenando nuestros móviles de aplicaciones y aplicaciones y aplicaciones y aplicaciones que a la larga ni siquiera sabemos para qué son porque yo he puesto que yo hago una pregunta y muchos dirán no las tengo porque vino cuando lo compré ¿cierto o falso? entonces ¿por qué lo tenemos ahí? vamos a enriquecer esta este es el propio CPU que nosotros debemos enriquecer este nuestra memoria ¿cómo es posible que nosotros el ser humano del 100% nada más utilicemos el 10% y entonces mi hija que tiene 13 años y ella se come la tecnología que muchas veces quedo yo ay que no sabía que era eso ¿por qué? perdamos el miedo mi gente si nosotros estamos aquí ahorita acá en Venezuela hermosa porque yo apuesto a mi país hace dos años me iba a ir y mi esposo me dijo no ¿para qué? aún tengo que darle a mi país prefiero regalarle todos mis conocimientos a mi país que a otro país que no es donde nací esa es mi realidad y yo los invito no tengan miedo y únanse los invito a la era tecnológica la era digital al TIC a la gerencia nueva e innovadora gracias gracias licenciada antes de presentar a la tercera ponente el día de hoy quiero decirle que a través del correo hay un acceso no podemos decirlo todavía ¿verdad que no? al final al final al final al final una vez que ustedes vayan a recibir su certificado de manera digital van a recibir también un pequeño obsequio pero todavía todavía no lo voy a mencionar porque si lo menciono entonces más de uno se va a ir corriendo a imprimirlo entonces mejor lo dejamos para el final ¿verdad que sí? seguimos con la presentación de la tercera ponencia a cargo de Ana Yosnamir Peña Caña perito evaluador por el espía número 2255 coax profesional y practicante la magíster Ana Yosnamir Peña Caña es egresada de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez obteniendo el grado de licenciada en administración de empresa agropecuaria obtuvo el título magíster cientiario en herencia de recursos humanos en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana UNED formación como coax profesional en el arte de la programación neurolingüística PNL en Venezuela COACHI y PNL compañía anónima y la asociación colegial de profesionales de PNL sus siglas ACPNL España Valencia Estado Carabón Diplomado en Microfinanzas en el Colegio de Licenciados en Administración del Estado Carabó La D Perito A Avaluador Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Fines Fundación Ingeniero Agrónomo Luis José Medina y Locución y Oratoria con el licenciado Orlando Aguilar en Centepro Valencia Estado Carabó En el ámbito profesional se desenvuelve como empresaria desde hace 15 años y actualmente administradora independiente y asesora de recursos humanos en diferentes empresas como COACH profesional participa activamente en proceso de cambios a través de sesiones particulares actualmente trabaja para impulsar la creación de la delegación del eje occidental del colegio de licenciados en administración del Estado Carabó desde hace tres años con fuerte aplauso recibimos a la Magíster Ana Conisir Peña Caña vieja pues resulta que ahora mi nieto me ha dicho que va a montar su propia empresa para ganar su dinero con lo que le gusta y yo le he dicho no es nieto eso no es así el dinero es malo es preferible ser pobre pero honrado el dinero lo único que trae son problemas no trae la felicidad el dinero no puedes querer o tratar de ganar dinero como lo que te gusta hacer eso no es posible la cuestión de la vida es tratar de tener unos buenos estudios para poder tener un empleo digno y poder ganar yo creo que esa es la mejor forma de ganarse la vida muy buenos días estimado ¿cuántas veces hemos podido escuchar este tipo de conversación entre nuestros abuelos entre nuestro núcleo familiar sobre todo durante la niñez muchas veces lo importante de esto es que el día de hoy les traigo una excelente noticia muy buena de hecho tomen nota nosotros no somos culpables de las creencias limitantes que nos inculcan nuestros padres y nuestro entorno durante nuestra niñez pero muy importante somos 100% responsables de ella cuando somos adultos de allí nace una pregunta a ver ¿quién de ustedes se familiariza con este tipo de imagen? cuando tenemos que tomar una decisión muy importante decimos wow ¿qué hacemos? ¿cómo? ¿dónde? entonces allí nace la siguiente pregunta ¿quieren ustedes realmente cambiar sus creencias limitantes? esas creencias que son aquellas que nos atan que nos mantienen anclados y no nos permiten crecer y desarrollarnos en todo lo que nosotros deseamos en nuestra vida más o menos algo así son nuestras creencias limitantes miren esa imagen wow eso pesa ¿verdad? y cuando caminamos hacia la vida más así son las creencias eso es lo que ya hace nos atan nos mantienen anclados en una situación donde no podemos avanzar señores los invito el día de hoy en el aquí y en la ahora a que juntos rompamos esas cadenas que salgamos de ellas para poder liberarnos y poder realizar todos aquellos sueños que deseamos en especial emprender con éxito ¿qué es el éxito? ¿qué es el éxito como tal? emprender con éxito ¿qué viene siendo? ¿de dónde nace? el emprender con éxito nace de una idea todo emprendimiento nace de una idea y no es cualquier idea no es una buena idea cuando tenemos esa buena idea hay momentos que estamos tomando un café o estamos hablando y de repente se nos ocurre oye este tipo de negocio puede ser factible y lo notamos en una servilleta ah bueno lo colocamos en el bolsillo cuando llegamos a casa nos olvidamos que colocamos la nota y penosamente se perdió los invito a que cuando tengan esas buenas ideas no las copien en la servilleta enamorense de esa idea planen y busquen la manera de hacerla realidad de llevarla a lo que llamamos la acción señores emprender con éxito va más allá que desearlo va más allá que querer hacerlo es un compromiso que las personas adquieren consigo mismas para poder realizarlo luego que tenemos esa gran idea y no la dejamos que se pierda en la lavadora ¿qué hacemos? bueno vamos a llevarla a un producto a un producto pero eso sí que sea funcional que sea muy funcional para que pueda tener captación en el mercado y una vez que probemos que tiene una aceptación lo llevamos a un negocio eso es emprender con éxito cuando una idea la transformamos a un producto y posteriormente a un negocio de allí nace lo que llamamos las claves del éxito ¿cómo llego yo a tener y emprender con éxito? actualmente existen una serie de claves que podemos citar a continuación la primera ya más o menos le digo una introducción una buena idea a ver ¿cómo hago yo para tener una buena idea y poder diferenciar si buena o mala? es simple señores tomen un problema un solo problema de nuestra sociedad de nuestra comunidad a ver vamos a ver si se agotan esas ideas ¿hay problemas allá afuera? no hay muchos ¿verdad? tomen uno de ellos y busquen la manera de ver cómo lo resuelvo de qué manera le facilito yo a esa comunidad a esa Venezuela que está allá afuera ayudarlos a dar resolver un problema un problema y luego que lo consigas que lo ubiques te enamoras de él lo conviertes en productos o servicios y luego en un negocio posteriormente tenemos una segunda clave se llama actitud positiva ella viene a formar parte muy importante actualmente en Venezuela porque sabemos y estamos conscientes de que es un entorno bastante difícil donde todos nos hemos identificado indistintamente de nuestra raza clase social pero ¿qué hace la diferencia? ¿qué viene a ser una actitud positiva? señores les digo no permitan que ese entorno perjudique su decisión interna les explico según estudios el 10% de nuestra decisión de actitud positiva es del entorno pero un 90% está dentro de ustedes de actitud positiva